Bienvenidos al tercer capítulo de esa cosa llamada Linux. En este caso vamos a hablar de la capacidad de Linux para los videojuegos. Hoy tenemos un escenario en donde los sistemas operativos se dividen porciones de público. Tenemos a Microsoft que tiene la mayor parte, por lo menos en las estadísticas, la mayor parte de los usuarios a nivel de hogares. Esto se entiende de esta manera. ¿Qué tan altas son las posibilidades de que yo entre a una casa de familia y encuentre una Mac o una máquina con Linux? Comparado con las posibilidades que hay de que yo encuentre Windows. Bueno, son muy altas las posibilidades de que en cada hogar de familia haya una máquina, por lo menos con Windows. De hecho, si tenemos que decir cuál es el sistema que seguramente voy a encontrar, es ese. Cualquier sistema operativo de Microsoft. Bueno, está muy discutido el tema de quién es más grande o cuántos sistemas operativos hay. Si tomamos a las empresas Apple y a toda la comunidad Linux en general. ¿Quién se quedaría con la mayor parte del mercado sobrante? Bueno, eso está muy discutido. Supongamos que con todos estos programas vinculados a la educación, me refiero a programas en el sentido no de software, sino de organizaciones para la educación, organizaciones para reducir costos en las empresas y demás. Supongamos que Linux ganó mucho terreno y que ya no es posible decir que ese sistema minoritario en las casas de familia o empresas. Pero sí es más pequeño que Microsoft, igual que Apple. Podríamos decir que la gran cantidad de usuarios se la lleva Microsoft, mientras que el resto está dividido entre Apple y la comunidad Linux. Para no entrar en discusiones. Podemos partir de esa base. Bien. Primera cuestión. Cuando se dice Linux es horrible para los videojuegos. Linux no puede correr videojuegos. ¿A quién le interesa correr un juego en Linux? Bueno. En realidad, a mucha gente nos interesa correr juegos en Linux. Por ejemplo, a quien les habla. Y a muchas otras personas con quienes tengo la oportunidad de hablar. Y muchas personas que se expresan a través de diferentes medios. Por ejemplo, en blogs, en sitios web, en foros. Hay muchísimos interesados en eso. Linux es horrible para los videojuegos. En realidad, Linux no tiene ningún problema con correr ningún tipo de aplicación. Linux es un sistema fuerte, robusto, potente, rápido, seguro. Que puede correr cualquier tipo de aplicación. De hecho, Linux se ha metido en cualquier tipo de dispositivo. No solamente en ordenadores. Se ha puesto en subestaciones de control de semáforos. Se ha puesto en cajeros automáticos. Se ha puesto en kioscos. El kiosco es una pequeña máquina que generalmente está puesta sobre un mostrador muy finito a nivel vertical. Y arriba tenés una pantallita con... Es una pantalla táctil. Por ejemplo, a la entrada de un centro de compras. De un shopping center. Tenés eso ahí, donde vos tocas y te da informaciones de dónde está tal tienda. Es decir, máquinas de muy bajos recursos de hardware. Que necesitan un sistema operativo muy veloz. Que haga solamente una tarea. Linux ha sido transformado para cualquier tipo. Se ha puesto en automóviles, por ejemplo. Adaptado, por supuesto. Vimos que Linux tiene muchísimas variantes. Insisto, con que son más de 300. De hecho, para lo que ya hablaba recién. En Linux Kiosco. Hay una distribución llamada Linux Kiosk. Que es justamente para eso. Entonces, si cae en cualquier lado. Tanto en servidores sumamente robustos y potentes. Es que, a nivel de internet. Si hablamos de servidores de empresas grandes. Y de empresas comunes. Como Facebook, como Amazon. Como Microsoft incluso. Y un montón de empresas más. Utilizan servidores Linux. Por alguna razón. Que después la vamos a ver en otro capítulo. Ahora nos completan los videojuegos. Si Linux se adapta a espacios enormes. Tanto como a espacios minúsculos. ¿Por qué no podría correr un videojuego? El hecho es que sí puede. Me alejé del lado derecho de la pantalla. Para hacer correr aquí mismo. Un video sobre videojuegos. Que corren sobre Linux. Es un video por el cual pedí permiso al autor. Aún no me dio ese permiso. O sea que es posible que yo tenga que remover este video. No estoy seguro. Quizás sí, quizás no. Si me dice que no acepta. Yo ya le pedí permiso para correr este video. Si no lo acepta. Bien. Dejaré esto. Que ustedes ya están viendo ahora. Sin ese video. Y lo haré yo mismo. O buscaré a otra persona. En el ámbito de YouTube. O de otras plataformas como Vimeo y otras. Que me ceda derechos para incrustar un video así. El video que está corriendo ahí. O que va a estar corriendo ahí en segundos. Muestra la capacidad de Linux para correr. La capacidad gráfica que tiene Linux. Entonces. Si Linux. Cabe en cualquier lado. Y tiene la reductez necesaria. Para correr videojuegos. De hecho Steam. Está apostando muy fuerte al mundo Linux. Ustedes ya lo deben saber. Los que están mirando este video. Steam es una empresa. Que logra hacer una plataforma. Que es multiplataforma a su vez. Es un poco engañoso. Porque en realidad. Yo puedo instalar Steam en Linux. Puedo instalarlo también en Mac. Y pongo instalarlo también en Windows. Y Steam que es. Una gran cantidad de videojuegos. En un solo lugar. Si eso se instala en los tres sistemas operativos. Quiere decir que yo puedo jugar a cualquier juego. De adentro ¿verdad? No pues no. Steam. Steam tiene juegos para Linux. Dentro de su plataforma. Tiene juegos para Mac. Tiene juegos para Windows. Y tiene juegos para los tres. Por lo tanto. No quiere decir que Steam. Haya encontrado la llave mágica. De hacer correr todos sus videojuegos. En los tres sistemas operativos. Volviendo a la pregunta. Habría que ver. Desde el año 1969 hasta el año 1990. ¿Qué pasó entre las distintas vertientes de sistemas operativos que existían? ¿Por qué? ¿Por qué el contenido multimedia, especialmente los videojuegos, se orientaron hacia el lado de Windows? ¿Por qué Microsoft o cómo hizo Microsoft para ganar ese privilegio? ¿Por qué? Teníamos desde el año 1969 al sistema operativo Unix, que quedó vivo hasta los ochentas y pico. Si mal no recuerdo, estoy trabajando de memoria. Estoy trabajando ahora. Y sus clones. De uno de sus clones, de FreeBSD, surge también, bueno, y de otros clones, surge también el sistema operativo Mac OS. Surge primero Darwin como sistema operativo para Mac. Luego, también, también Apple crea otro sistema operativo más, pero al final termina utilizando un clone de Unix, o un clone adaptado de Unix, que es el que usa hasta el día de hoy. Creo, y aquí me van a tener que ayudar personas más entendidas que yo en el tema, que Apple lo que hizo fue, a partir de un clone de Unix, generar el sistema operativo Mac OS, adaptado a un ordenador estilo Apple, recordemos que Apple tiene el mejor sistema operativo para su mejor hardware, ¿sí? Apple no construye ordenadores, hablando en términos de hardware, con piezas que fabrican ellos, ellos arman máquinas con piezas Intel y con placas madre que ya son desarrolladas por otros fabricantes, es decir, Apple a nivel de hardware no hace demasiado, a nivel de software sí. Entonces, ¿qué hace? Es como que Apple elige las mejores piezas a su criterio, sin importar los costos, porque es carísimo en virtud a lo que rinde, es un producto muy sobrevalorado, extremadamente sobrevalorado, a mi modo de ver, pero elige una combinación o una conformación de hardware, y a esa conformación de hardware la investiga tremendamente bien y hace un sistema operativo especial para esa composición de hardware. Así no es como funciona en Windows ni Linux. Cuando sale un sistema operativo Windows, Microsoft tiene que pensar en un montón de ordenadores en los cuales ese sistema operativo va a ser instalado. Uno piensa demasiado bien, porque en realidad quiere poner Windows 10 en cualquier tipo de ordenador, ya olvidando que podemos estar hablando de un ordenador viejo, como uno semi moderno, como el último modelo, y ellos quieren meter Windows 10 sin ningún tipo de modificación en los tres por dual, lo que hace que el ordenador más viejo fenezca, muera, que como para tirar la basura y la gente piense que como la única alternativa es Windows 10, entonces lo tiro, porque ya funciona mal esta máquina. En realidad, si tú instalaras un sistema operativo más anterior a Windows 10, de la misma familia, por ejemplo Windows 8 o Windows 8.1, el ordenador funcionaría mejor. Si instalara Windows 7 funcionaría aún mejor. El tema es que Windows 7 ya no tiene soporte, entonces no es recomendable para nada. Hoy en día hay que pensar en Windows 8, mejor dicho 8.1, y Windows 10, si queremos utilizar productos de la familia de Microsoft o de Microsoft. Pues bien, Microsoft solamente hace un sistema operativo para todos los ordenadores que se le ocurre que hay en plaza. Lo hace muy mal en realidad y hace que mucha basura informática termine en contenedores, o sea, computadoras que aún podrían utilizarse para centros educativos o para un tipo de población que no tiene acceso a nivel de capital, no tiene acceso a tecnología o el acceso que tiene es muy pobre, pudiendo utilizarse esos ordenadores para ese tipo de gente o para ese tipo de instituciones o de situaciones, no va a parar a la volqueta o para afuera o para experimentar porque ya Windows no anda ahí. Bueno, tenemos que saber que Linux viene ahí a salvar a ese ordenador y a salvar a toda esa cadena que hay atrás de basura tecnológica que es reciclable. Pero bien, ¿por qué si Linux tiene tanto poder no es la opción principal para la gente gamer o la gente que juega, los jugadores de videojuegos? Simplemente porque los desarrolladores no piensan en Linux como en primera instancia, piensan primero que nada en Windows y en el movimiento de dinero que esto genera, luego si tienen suerte los usuarios de Mac, piensan en Mac y en última instancia en Linux porque supongo que Linux estuvo desde un inicio orientado a otra cosa, al ámbito empresarial, al ámbito estudio, al ámbito científico y habría que ver en los orígenes justamente en cómo hizo Microsoft, que tiene una carrera bastante interesante desde el punto de vista de los acontecimientos legales y de los, por qué no, de los hitos, porque a Bill Gates se puede decir muchas cosas, pero también hay que reconocer que es un talentoso hombre de negocios. ¿Cómo hizo su fama? Bueno, hay claroscuros bastante importantes, igual que en el caso de Bill Gates, igual que en el caso, perdón, de Steve Jobs, y últimamente en el caso incluso de Richard Stallman, tenemos información ahí, estuvo involucrado, estuvo defendiendo a una persona acusada de pedofilia, bueno, todo una cuestión de que los grandes hombres de negocios, grandes hombres influyentes, siempre tienen algún problema importante del cual nosotros podemos hablar. La cuestión es que Linux no es la mejor opción para los videojuegos, eso es verdad, todavía no es la mejor opción, sin embargo, hay que entender que, si bien no es la mejor opción, tampoco es porque Linux sea un sistema operativo incapaz de hacer eso. Linux es, incluso, a mi modo de ver, es más capaz que otros sistemas operativos de correr excelentes videojuegos sumamente pesados, por ejemplo, el sistema operativo que está dentro del PlayStation 4, el que estuvo dentro del PlayStation 3, el que estuvo dentro del PlayStation 2, y el que muy posiblemente vaya a estar dentro del PlayStation 5, fueron todos clones de Linux, o todos clones de Linux modificados. Entonces, ¿por qué Sony y su, a mi modo de ver, la mejor consola videojuegos que hay? Es esa, la PlayStation. ¿Por qué ellos no tomaron Windows al momento de fabricar la consola? Bueno, sí, problemas de costos, por supuesto, porque Windows tiene una licencia, hay que pagarla, y Linux es libre. A Linux se le puede meter dentro de cualquier lado sin pagar un peso, sin un céntimo, nada, un centésimo. El dinero en Linux viene por otro lado, el dinero se genera por mano de obra, se genera por servicio técnico, por un montón de cosas que no tienen nada que ver con aquello de te vendo el sistema operativo. El Linux eso no existe, y cuando existe es mal visto. Hay muy pocos sistemas operativos que se venden dentro de Linux, dentro del mundo Linux, y está mal visto. Los únicos sistemas que se comercializan bajo un visto bueno de la comunidad son aquellos que dan un soporte a empresas, y lo que están cobrando en realidad no es en definitiva sistema operativo, están cobrando una licencia que incluye servicio técnico gratuito. Lo están cobrando, están cobrando servicio técnico, por lo tanto no se puede decir que estén cobrando el sistema operativo, aunque en la realidad sí lo hacen, pero bueno, es una convención para decir, te cobro esto, pero a la vez te regalo un servicio, o te estoy cobrando en realidad el servicio técnico que voy a hacer y no el sistema operativo. Bueno, bien, sí, es cierto, Linux no es el sistema operativo más indicado, pero ahora sabemos por qué. Los desarrolladores piensan primero en Windows, después en Apple, si tienen suerte, los usuarios de Apple, y luego con muchísima suerte piensan en nosotros los usuarios de Linux, ¿está? Pero ahora por lo menos queda claro que Linux tiene el poder de correr videojuegos, y que PlayStation, es decir Sony, lo eligió como mejor opción para justamente una consola que su rol principal es correr videojuegos. Los veo en el próximo video, si es que les está interesando, les está resultado interesante todo esto, vamos a reír.